Yo no soy de estos pagos, pero es lo mismo He robado la magia de los caminos Esta cruz que me mata me da la vida Una copla me sangra que canta herida No me pidas que deje mis pensamientos No encontrarás la forma de atar el viento Si mi nombre te dé, échalo al agua No quiero que tu boca se ponga amarga Se ponga amarga A la huella mi tierra tan traslochada Yo te daré mis sueños Dame tu calma Como pájaro antiguo conozco el rastro Sé cuando el trigo es verde Cuando hay que amarlo Por eso es que mi vida no te confundas El agua que yo busco es más profunda Para que fuera cierta te haces un canto Ahora te dejo sola, me voy llorando Pero nunca mi cielo de plena muera Junto a la luz del día Nazco de nuevo Nazco de nuevo Nazco de nuevo Nazco de nuevo A la huella mi tierra tan traslochada Yo te daré mis sueños, dame tu calma